si hubiera echado ayer tal vez hubiera mejorado un poquito la salsa si te aparecen unos números aquí me avisas vaya adicionales vaya Julio entonces si eso si le voy a echar también ayer no le quede el ajalisco que usted me dijo es que el solo dice la pura salsa no es que no era ajalisco es búfalo no ah búfalo pero el búfalo es más ácido es ácido eso si tiene razón tiene toda su razón como no voy a querer tu parecido si son hashiro que es adotido aquí no está si no manda a traer un sobrecito ahí a la tienda ¿de qué lejos? en bicarbonato ¿mucho pican don pai? es otro nuevo ya le han probado a la cama de eso déjenme a ver si ya me han probado un pequeño o que ella tenía la boca chilosa pero o sea no pican obviamente así pero yo como para los picandos hay poca está rico va ajá yo he regalado de esto porque cuando mucho puedo estar comiendo orina picante no también porque no puedo estar comiendo mucho porque la cosa es que como no estoy haciendo nada físico no me puedo poner a hartar un montón de churros y así lo van es cierto porque hasta febrero ah para si regalarlos ajá para si regalarlos todos ¿qué le van a echar? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ah lo de la vi si ya voy yo y ese chile y eso es chile de chile y esa salsa de fría ¿qué es? ¿qué es? chilito como aceite como aceite de oliva con romero y chile creo que ¿usted tiene ganchita en su cuarto? ¿en su suelo? no no yo no ando cocinando ahorita no he sacado nada de la mía ¿pero ahí tiene que estar? ¿sí? ¿no conoces? ¿sí? ¿sí? ¿que es humazón? ¿de dónde viene? ah del horno del horno está bien ahí el horno que veo con mucho humo no lo pasé me había cerrado la puerta como saltaba mucho escucha ven me va a hacer llorar mucho humo venense vamos a ir a tomar agua como camarógrafa que tomo y esa cosa que me pico demasiado avisa avisa con una botella y la naja ando ya no si también es que me pico el churro pues si dios mío se está incendiando ah la sede ahorita vamos a acercar ahí para que me salude necesidad no estés pasando así no pues si que dice salita ahorita voy a pasar ahí voy a poner para que ah para que se le quemen las pestañas dios mío que vapor cuela y es que ahí es el mero infierno no me quiero imaginar en el infierno es que van a dar la comparación si no se le quemen las pestañas 7 veces más que más ajá acaban a la hora de jugar siete veces más que se que va a cambiar porque se queda que se quede dio un igual dios mío dios mío ah es que volaba desde la gente que no se ha portado bien con dios que nos va a comparar de dios mío nosotros si va yo guarde si y que esta haciendo que raro que raro se limpia si gran humazón entonces que esta haciendo voy a tirar otro poquito de veneno ah si? porque me han contado a mi que la gente dice me han contado a mi esta tipo pues como ha venido una suscriptora dos suscriptoras y alla estan ellas pa y dicen que ellas le estan haciendo todo a la ancha si ellas no estan haciendo todo no de verdad y no es cierto pues y de que es cierto la verdad no andas haciendo nada la verdad no andas haciendo nada pero es que mejor porque si no lo iban a ni nada mas que era hígado y en el hígado y en el hígado si es bueno pero ella nunca había hecho hígado pero hoy si ya sabes hacer hígado si porque me esta explicando como hacer pelé un monton de verdura le quita el pellejo y ella solo me ayudó a hacer nada mas este hay que ser hígado lo que pues si no te digo pa que encontraste ahora que son floreros floreros del culto creo que no los usan para que damos una impresión mas bonita con una flor la norma compro unas cosas del dollar city que son como unas flores largas ahi se pueden poner en ese volado ah que tiene color verdecito solo se le puede meter como unas piedritas adentro para que el florero no se vaya a caer cabal eso mero obvio claro mi mente es muy inteligente y adjina de quien suena del bolito ah 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 vaya queremos yo creo los adornos de los bichos mira que limpito el piecito mira al diablo mire BGB como que ah si eso no es el diablo usted si el diablo no no pero esta bueno yo pregunte el choque me dice si yo he hecho todo bien mira lo esta poniendo mira mira ay no bicho ay no es que bueno yo todavia le di agilo no me creio mira si copas de todo mira no vayan a dejar ese monton de cablerillo asi como lo llevan ya bo eso blanco alrededor eso blanco ah ah bien hecho si es tu novio usted la era solo se puede ah 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 que pudiera una sola matrimon que pudiera una sola matrimon que pudiera una sola y toda le diera poder a todas mira la otra que puedes pasar a los cables es que también pases una linea de estos poquito alrededor y ahi vayan escondidos los cables es la unica manera como te voy a permitir los cables ahi de lo contrario mira como te voy a buscar para meterlos nomas en la viga escondida por arriba todo el dia vamos a estar en este volado para lograr arreglarlo para que siga nano vos que pesas de tu hermano nano no quieres que contrate a figo para que lo haga un ratito bella ya figo ya se le queda viendo a saul no deja ahi estaba arriba atrapado el tambien pero echando de las manos vaya tenia que ver oiga la oficiosa la iniciativa va va oiga la que tiene iniciativa según yo a esa le van a poner al lado de adentro las esferas porque es que al lado de adentro verdad yo le dije todavía esto oye que es eso todavía le dije vamos a hacer un círculo así por el lado de adentro les dije vaya como del centro más o menos como como un metro un metro y medio y ahí medir lo mismo del centro todo y la misma medida no al cálculo sino que es medido para que mire bien bonito todo ay si colgando pero yo creo que hay suficiente va mira este viejo local el cable es lo más que podemos hacer pero sabes escondelos con una línea de foco papi porque no dejo papi pero es que aquí tiene para resolverlo bien fíjese mire estas puntas que están aquí las hubiera dejado ahí en el centro en el centro hubiera pasado una sola conexión para todas lo de allá hubiera pasado digo yo así no se va son ocho voladas ocho voladas si hubiera iniciado todo del centro hubieran sido ocho guías las que para lograr ocupar vaya dígame aquí uno yo por lo que te decía fíjate por lo que te decía yo de que tenías un montón de luces de esas poquitos que te concentraras en esto primero y después no si ahorita está ahí también falta poner aquí y si no también solo aquí también allí de para poner para acá pero aquí precibe que aquí va a estar bufete esto es lo que tiene que estar bonito chuga pero ahorita está yo chivo es que lo que pasa es que ahora ustedes si no no es que es que no 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 es que tus gustos no son mis gustos para mí que tenían que haber llegado hasta esta línea ve y ustedes lo han hecho no más a repartir el tamaño es lo que han hecho no más repartir no más la guía hasta donde llegar porque si ponemos a la hora lo va a sobrar guía en la puntita no alcanzan pero lo que pasa es que se pusieron allá primero no y ya tenemos todavía allí si nosotros le añadimos otra guía lo que nos va a quedar sobrando si si le añadimos otra guía si le añadimos otra guía si le añadimos otra guía si no hay una guía si le añadimos otra guía no se nos alcanza para eso pero tienen que arreglarlo todo tiene que empezar de nuevo no sería por aparte no porque la punta ya dejaron sin foquito toda esta orilla la han dejado sin nada hay tiempo hay tiempo o sea pasar aquí 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 y alrededor así así como estaba para que no se mira tan 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 pasen una línea por todo fuera pero cabalito donde donde terminan los focos o aquí porque adentro del poder interés y adentro porque ya para afuera se va a ver mucho mucho espacios sin luz donde van los cables blancos y ahí de una vez esconden los cables blancos que van a ir los amarran junto con la cosa del carla digamos sí que ahora buena colgando está al final por dentro porque nosotros ya también queríamos poner el al mero centro y adornos también ya de escuadrón hilo qué raro qué raro que descuadrón hilo uno los aconseja mira y todos se lo toman a más como eso así de pasa una línea pasa el cable blanco pasar pero rodeando todo el círculo no entendió todavía voy a ocupar nada más entonces para lograr rodearla yo no sé cuánto va a ocupar pero ahí cuando vení yo hasta termine todo es más y si se alcanza pasamos una por fuera mira y se alcanza pasamos una rodeando también por todo fuera o sea van a ir dos rodeando uno donde va el cable blanco las esferas que va a terminar ahí y después pasa una aquí por todo fuera esa línea que va y recta necesario